UBICADA EN EL NORTE PERUANO, DISTRITO DE LA BREA, PROVINCIA DE TALARA, en el departamento de Piura. Negritos es una localidad fascinante a cada paso. Geográficamente situada en el punto más occidental de América del Sur, es una mezcla de experiencias, paleontología, gastronomía, el lugar ideal para disfrutar de tranquilas y hermosas playas. El nombre de Negritos, hay dos cosas, la leyenda y lo que es la historiografía. Se cuenta que en la época de la colonia, una de las cosas que se comerciaba en aquel entonces eran los esclavos negros, que se traían de la feria de Portobelo, en Panamá. Entonces, esta ruta era una ruta obligatoria para ir a traer esclavos negros, entre otras cosas. Se cuenta que en uno de los viajes de retorno, frente a Punta Pariñas, uno de estos barcos se encalló y naufragó. Y los sobrevivientes, que eran esclavos negros, llegaron hasta esta zona y radicaron acá. Cuando las embarcaciones iban a pasar por este sector, la tripulación decía, vamos a pasar por donde los Negritos. Porque estos Negritos sobrevivientes, según cuenta la leyenda, subían a la cima de Punta Pariñas o de Punta Balcones para divisar las embarcaciones. Y entonces la tripulación comentaba, vamos a pasar por donde los Negritos y los Negritos y los Negritos y se quedó con el nombre de Negritos. Sin embargo, la historiografía, que es más fiable, nos dice que el nombre de Negritos aparece a finales del siglo XVIII en un mapa de Martínez de Compañón y Bujanda, que fue obsequiado hacia España, a Carlos III. Y en él, él escribe el nombre original de este lugar, que es Negrillos. La mina de Brea, que existe en lo que hoy es Pampas de la Brea, era un yacimiento donde los comerciantes sacaban Brea para calafatear embarcaciones o para sellar el interior de las vasijas donde se comerciaba pisco o donde se comerciaba vino. Y tenían que enviar fuerza de trabajo laboral a esta zona. Y sacaban esclavos negros de las plantaciones piuranas y de su llana para trabajar aquí, en la mina. De manera que las fechas coinciden con la visita de Compañón. Yo imagino que Compañón, al venir a hacer la visita a todo este sector, debe haber visto una gran cantidad de personas, esclavos negros, trabajando en la mina de Brea. Y yo deduzco, no tengo la certeza, pero deduzco que en alusión a ese pequeño grupo humano, a la Brea que se explotaba, Martínez de Compañón le puso a este sector Negrillos. Con el paso del tiempo se alteró a Negritos. Bañada y acariciada por las aguas del Océano Pacífico y con una larga tradición de extracción petrolera, Negritos otorga al visitante sus paisajes naturales y urbanos. Paisajes que desde siglos atrás cautivaron con su belleza a los navegantes que arribaron a la costa del Perú. Cuando se crea como distrito, en 1932, la ciudad ahora tiene una dependencia del capital norteamericano. La declaratoria de distrito no hace que sea independiente. Se declara simplemente por una cuestión administrativa como distrito, pero el terreno, los yacimientos, pertenecían a lo que es la administración norteamericana. Por eso, en su momento, durante el periodo más complicado que fue este, se decía que esto era territorio peruano, pero aquí se cumplían las leyes norteamericanas. En 1968 se produce la nacionalización del petróleo y los campamentos de la Brea y Pariñas revierten al Estado peruano después de muchos años de haber pertenecido totalmente al capital norteamericano. Eso significó que el Estado peruano recupere el dominio de estas zonas. Gracias a su gente cálida, esforzada y emprendedora, hoy nos constituimos en una localidad que apuesta por el turismo. Con el apoyo de sus autoridades, buscamos explotar nuestra vocación turística para que se instaure como pilar fundamental del desarrollo local. La economía de negritos, al igual que la de la provincia de Talara, se basa fundamentalmente en la explotación petrolera. En segundo lugar, es la actividad comercial y en tercer lugar, la actividad turismo y pesca. Sin embargo, sí hay que destacar que Máncora, órganos y lobitos ahora ya están despegándose de la actividad petrolera y le están dando toda la atención a la actividad turística. Es algo que aún no se nota en Negritos, en Talara y en El Alto, que todavía tienen una fuerte dependencia. Y eso tiene que ver con nuestro arraigo histórico. Hubo más perforación petrolera en estas tres zonas que en las otras. Con 87 años de existencia, Negritos apunta a la difusión educativa, cultural y turística de este pequeño pero diverso rincón del Perú. Destino próspero que recibe con los brazos abiertos al público nacional y extranjero. El punto más visitado del distrito es Punta Balcones. Nosotros le decimos al visitante que usted puede estar parado, puede ser la única persona que está más metida hacia el Océano Pacífico en toda Sudamérica, Sudamérica continental y usted puede ver, aunque sea unas milésimas de segundo más, el atardecer que la gente que está en la zona continental. De Punta Balcones a Punta Pariñas hay una hermosa playa, que es la playa de Punta Balcones, que se le conoce como la Media Luna del Norte. Punta Pariñas es un lugar interesante porque allí se cuenta la leyenda del nombre de Negritos. Además de las impresionantes vistas del majestuoso mar, podemos apreciar desde aquí una colonia de lobos marinos. Es raro encontrar loberas y Negritos ofrece la posibilidad de verlos en su propio hábitat, ¿no? Retosando, gruñendo o nadando en el mar cuando uno está en la cima de Cerro La Mesa. Sí, es una experiencia bastante inolvidable y sobre todo aquellos que sofean en lo que es el sector de la curva pueden nadar incluso cerca de los lobos que están ahí nomás en la Peña, Retosando. El Malecón de la Draga ofrece una vista preciosa hacia el océano y en el verano es una de las playas más visitadas por los negriteños. Existe más belleza natural por descubrir. Es el caso de la playa Malpaso, un paraíso que pocos conocen. En el Salar de Negritos, conocido también como las Salinas de la Brea, se viene explotando la sal desde incontables años atrás. Sin embargo, en la actualidad ha despertado el interés de los turistas que visitan la zona. Esta planicia blanca que se funde con el horizonte brinda la posibilidad de crear efectos fotográficos espectaculares, con juegos de perspectiva. Ofrece el fondo perfecto para capturar imágenes que confunden nuestros ojos. El Bosque Petrificado es un yacimiento paleontológico donde encontramos árboles fosilizados de hace 45 a 50 millones de años. Los árboles de piedra son testigos silenciosos del paso del tiempo. Los bosques petrificados son verdaderas rarezas que nos abren una ventana sobre un mundo hoy desaparecido, cuya importancia no radica solamente en lo atractivo que pueda resultar como curiosidad natural, sino también en la información científica disponible y que nos permite entender mejor los ecosistemas del pasado. Un lugar que pertenece al periodo eoceno, estamos hablando de 50 millones de años, y uno va a encontrar ahí afloramientos de árboles convertidos en piedra. Es importante destacar que en el Bosque Petrificado no es que los árboles hayan estado allí. Los árboles han sido transportados por la presencia de un antiguo delta, de un río que desembocaba en esta zona. Por eso, cuando lo visitan, uno no encuentra los árboles en pie o las raíces metidas, uno siempre los encuentra tirados, que es el mismo proceso que hacen hoy los ríos, llevar troncos, llevar palizadas a sus desembocaduras. Cuando estos los sepultan de sedimentos y el terreno aflora, ¿de acuerdo?, y ha pasado ya un tiempo para la fosilización, ocurre lo que ocurre en el Bosque Petrificado. Quien visita Negritos y sus playas, tiene que hacer escala obligatoria en la Caleta San Pablo, lugar ideal para degustar un buen ceviche, un arroz con mariscos o cualquier plato tradicional de la zona. Por supuesto, con la frescura del mar a la mesa. Para sonreír, emocionarse, vivir experiencias sin repetibles, dar rienda a tus máximas emociones, crear tus propias historias y descubrir una tierra vigorosa, productiva y diversa. Tienes que visitar Negritos, el último atardecer de Sudamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!